te felicito tal vez no te lo he dicho directamente a ti pero te felicito por la puntualidad siempre clase tras clases se va anotando entonces agradezco esa puntualidad también de carlos grieven en carlos a veces pasa qué pasa es normal se enredan los idiomas déjenme preparar esto para compartir pantalla no sé por qué intentando cerrar algo aquí no se cierra un segundo porfa your screen your sound pueden ver la presentación verdad yes yes thank you ok entonces sí a veces suele pasar que que se confunden los idiomas recuerdo que donde trabajaba antes algo tan simple como o no sé si se los he contado como de letrear un correo electrónico me confundía sobre todo con la letra e porque me sé la e de español la e de inglés la e italiana que es casi que igual a la española y la e francesa que es como un millón de sonidos y entonces sí y me decía mi jefe bueno cómo es que te trabajas en pronunciar una letra verdad pero a veces pasa entonces si ustedes les llega a pasar algo similar con el inglés don't worry it is absolutely normal ok es completamente normal completamente bueno ok so if you start if you want we can start our class for today creo que me ando confundiendo bastante hoy podemos iniciar la sec la lección de hoy this is going to be our last lesson for this week nuestra última sesión de la semana ok so i hope you are excited for this espero que estén emocionados what are we going to do que vamos a hacer practice vamos a practicar bastantes cosas verdad cuál es la parte buena de que ya vimos toda la teoría todo el desglose gramatical lo más fuerte de toda la semana ahora hay que practicar pero no es algo malo creo que a medida que uno crece y va dejando de la por ejemplo en mi caso pues que vamos pasando de niños a adultos empezamos a ver el estudio ya como algo bueno entonces por supuesto que también para ustedes esto es algo bueno para que car estudiar this is good for you ok so just making a little review un pequeño repaso about the whole week una un pequeño repaso de toda la semana verdad decíamos que esta semana esa sección se iba a tratar de los gustos about the preferences about from each other de cada uno ok and we started by the music styles los géneros musicales the music genders right we were talking about this which of them do we like which of them we don't like ok cuáles nos gustan cuáles no platicábamos un poco de eso siempre en la línea de las wh words yo les hacía un pequeño recuerdo verdad lo vamos a ver ahorita de las estructuras para el simple present presente simple para el positivo subject plus based from verb plus complement remember for all the structures the complement it is completely optional el complemento siempre es opcional para todas las estructuras para todos los tiempos el complemento jamás va a ser obligatorio ok then we have the negative statement that is similar to the previous one es muy similar al anterior subject plus auxiliar plus not plus base from verb plus complement entonces esta es la forma de negar una oración así casi que tal cual como lo hacemos en español pero agregándole un auxiliar eso sí que no lo hacemos en español so we gotta take care of that then we have the yes or no question the quick question la pregunta rápida la es sí o no and then we have a like a switch una invertimos the order from the auxiliar and the subject between them ok entonces las preguntas jamás van a iniciar con sujeto siempre con un auxiliar o con una palabra relacionada al auxiliar como lo es el caso de las wh words entonces esta estructura es similar a la anterior para todos los tenses pero con las wh words al inicio entonces aquí estamos haciendo una pregunta de información un poco más larga ok todo esto ustedes lo conocen pero vamos a repasarlo entonces este tema tal vez no lo conocían el de los object pronouns entonces William dice que no Carlos tal vez está diciendo que no no sé si pudiera encender la cámara pero solo si pudiera luego yo lo había visto pero no así tan típico como me lo ha explicado si lo había visto sin letras de canciones o alguna frase o algo pero no así como que este es así y este es allá y se usa así verdad ese punto si no no lo había no lo hice ok and that's great eso está muy bien porque como digo entonces estamos aprendiendo estamos generando nuevos conocimientos y eso siempre será positivo verdad siempre que sea en un ámbito educativo entonces está excelente digamos hacer la diferenciación romper nuestra visión que teníamos antes previamente a ver más allá de lo que estábamos viendo salirnos un poquito de los personal pronouns y ver un poco más de los demás para el tema de pronouns a mí me hubiera gustado explicar los cuatro tipos estos de una sola vez tener unas dos o tres clases solo para pronouns pero bueno también tenemos que seguir una metodología y está muy bien ok Manuel has joined us Manuel se injunió pero le sigue conectando al audio ok perfect so we were looking the object pronouns como decíamos eran para denotar sobre quién está recayendo la acción de de la cual habla el verbo de la cual habla nuestro statement verdad entonces aquí hacemos esta little esta pequeña comparación verdad entre los personal y los subject que algunos son iguales como you bueno de hecho es el único igual entre personal y object you luego hay otros que son parecidos como he y him she and her it and it ah perdón ya me parecía raro it también es igual they and them y luego tenemos unos cuantos que no son tan 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 parecidos como we and us or I and me pero son fáciles de identificar verdad son relativamente sencillos de memorizar so I can't say I don't know I was I talked notice el sonido T al final estoy hablando en pasado yo hablé I talked I talked you te hablé I talked him le hablé a él I talked her le hablé a ella I talked it no tiene como mucho sentido pero bueno no sé si hablé con una mascota que sería raro porque no me podría contestar pero ok I talked I talked nos hablé bueno and I talked them les hablé ¿quién? a ellos o a ellas ok entonces sería un poco para denotar a quién le está cayendo la acción que estamos realizando verdad o que realiza otra persona si fuera de mí mismo hacia mí mismo por ejemplo no sé me baño eso lo puedo decir en la forma normal que ustedes ya conocen como I take a shower or I take bath by myself por mí mismo haciendo esa aclaración esa doble demarcación de que es por mí mismo pero eso ya sería un reflexive ¿verdad? y el object el punto es de que sale de una persona y recae en otra ¿verdad? we were doing these examples that we are going to complete in a few moments ok esto también es un poco de lo que vamos a hacer ya unos momentos solo repasamos rápidamente déjame verla ahora ok vamos bien y luego el tema que introducíamos ayer the modal verbs ok los verbos modales en inglés en inglés they are wold cool shield ok en por si les da la curiosidad o cultura general en otros idiomas por ejemplo el español el italiano el francés supongo que los romances derivados del latín esos tres también son verbos modales ok would cool should pero también saber que en inglés es know en nuestros idiomas saber también es un verbo modal en inglés no por si acaso no sé pues luego de que ustedes aprendan inglés que sé que lo van a lograr más de lo que ya saben este se deciden por otro idioma aclarar eso en en nuestros idiomas suele pasar que saber es un verbo modal pero en inglés no lo es ok great just to clarify that solo para aclarar eso then I was giving a little explanation about how we can use wool cool and shield como lo relacionamos como lo utilizamos verdad decía que wool no está relacionado a un verbo en específico sino que transforma a los verbos en su forma condicional y que cool y should sí estaban ligados a unos verbos cool a can poder y should a deber a must verdad so that was the explanation then we have this little comparison esta comparación between the simple present and the modal verbs verdad una pregunta con respecto a lo que dijo de mods y could había visto yo de que mods es como significa como deber verdad pero es como una regla que ya está establecida de que hacerlo hay que hacerlo y could es como más polite más más cortes es cierto absolutely that's correct that is right eso es cierto y como les decía pues ponía esta este orden o si lo quieren ver pues al revés estaría should hasta arriba y cool hasta abajo cool siempre estaría en medio porque es como una graduación desde lo más suave que es cool perdón cool lo medio el término medio que sería cool y lo más fuerte should entonces would era una recomendación un comentario nada más cool ya es una petición no tan formal una petición informal y should es una petición formal casi llegando a obligación y si yo todavía quisiera remarcar más que algo que yo quiero que alguien haga algo por ejemplo entonces ahí definitivamente uso must must eso ya es completamente obligatorio ok anyone else has something to say alguien más tiene algo que decir algo que quisiera aportar compartirnos alguna investigación curiosidad etcétera comentario gracioso alguien no ok 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 great entonces terminábamos con esto con esto terminamos nuestro repaso entonces decíamos que que no es lo mismo hablar en simple present que ocupar los model verbs totalmente tal vez pensaron que yo quería hacer como una comparación entre entre similitudes y para nada es una comparación entre diferencias porque son totalmente diferentes en simple present yo lo que estoy preguntando son cosas que están digamos ya dictadas que están ya dadas por hecho en cambio en model verbs es para emplear algo nuevo es para hacer una invitación es para proponer algo nuevo verdad so that's the difference esa es la diferencia ok you have any question any trouble with all the contents we have seen this week tienen no sé alguna pregunta alguna duda con los contenidos que hemos visto tipo duda gramatical duda de del uso todas estas palabras porque son bastantes no ok everything is clear great bueno luego también veíamos otro pequeño topic el de la intonation verdad pero ese era super sencillo solo viendo el video de la plataforma bastaba para entenderlo bien recordemos let's remember when we have a yes or no question we are going to use a rising intonation vamos a utilizar a emplear una entonación que se va elevando hasta el final de la pregunta verdad ok do you expect a lot of this class esperan bastante de esta clase yes I do ok or what do you expect about this class que esperas de esta clase verdad entonces con la con la WH question vamos a ocupar una falling intonation falling viene de no sé si existe este término en español voy a correr el riesgo de decirlo sería como no de seguro que no existe pero lo voy a decir como una intonación en disminución verdad entonces porque falling viene de caer de fall verdad ok great so now that we have done our review we are absolutely ready to start our practice for today ok entonces voy a intentar ir alternando entre ejercicios de la plataforma y los ejercicios que no son tanto ejercicios sino dinámicas que yo he preparado para que no nos aburramos verdad que esto no sea super tedioso sino que vayamos así haciéndolo bien movidito bien alegres tranquilos ok because we are here to learn estamos aquí para aprender para pasarlo bien verdad siempre manteniendo en el margen ok so if you want we can start our practice for today carlos can you help me reading these instructions in english please maria es el favor de leer las instrucciones pero en inglés porfa ok instruction read the following sentence complete by using do does don't doesn't or option pronounce great very good pronunciation well done muy bien muy bien hecho entonces vamos a utilizar como nos decía carlos en inglés vamos a utilizar do does don't and doesn't o los object pronouns verdad for each blank space recordemos que este tipo de ejercicios nos suelen dar problemas en la plataforma so it is better if we do them ajá si lo hacemos en conjunto verdad aquí en grupo todos juntos ok so the first one says there is a blank space and then you like science fiction movies what do you think it will be here que creen que iría aquí do do right ok that's the right response and what do you think that porque creen eso que después va yo that's right porque es disculpen una pregunta de si no está en simple present y nuestro nuestro sujeto es una segunda persona singular o plural podría ser segunda persona eso sí es cierto entonces ocupamos do para todas las segundas personas para todas las primeras personas ocupamos do y también para la tercera plural solo para la tercera singular ocupamos das ok so then we have no i no i don't no i don't that's right algo que podemos aclarar ya que tenemos pues todo este tiempo verdad de la hora y y al ver solo una sección por semana, tenemos más tiempo para aclarar cosas, en inglés tratamos de evitar la doble negación, a veces en español la utilizamos, por ejemplo, no voy a ir nunca, nunca y no son palabras de negación, pero se entiende, verdad, lo que queremos decir, en inglés casi siempre tratamos de no utilizar doble negación, entonces, por ejemplo, cuando tenemos una negación y también queremos decir nunca, nunca se dice never, pero ese never, si ya teníamos una negación antes, lo transformamos a ever, entonces, ¿por qué creen que en este caso sí estamos utilizando doble negación? porque don't es la forma de do not, entonces tenemos un no al principio y un no al final, no, I do not, si lo decimos de la forma larga, ¿por qué creen que en este caso sí hay doble negación? ¿Por qué? Bien, quizás porque para el segundo, el don't, ya no va a poner I don't like me science fiction movies, no va a ser más larga la respuesta perdón, no te logré como comprender la idea tipo para no ser muy larga la respuesta que va a dar bueno, pero en ese caso la podríamos acortar más si dijéramos no, I do digamos la inquietud que yo les propongo ahorita es en la respuesta, en el número dos porque es, utilizamos dos veces el no no, I don't, no, I do not someone, somebody, maybe Manuel, maybe Miguel, do you know why? no? ok, don't worry es porque la oración en sí la parte gramatical comienza desde la I primero porque tenemos una coma separando lo que está antes luego para una oración sea oración tiene que tener sujeto y verbo en este caso el sujeto es I y el verbo es do el verbo puede ir en positivo o negativo pero tiene que estar el verbo y también el sujeto entonces la oración como tal solo sería I don't y luego no es una exclamación nada más pero no por sí solo no es parte de la oración gramatical por eso el no como respuesta corta en inglés se deja simplemente como no N O pero cuando lo encontramos adentro de una oración aparte de ser N O se le agrega una T para diferenciar ese no exclamativo y ese no gramatical en español utilizamos un solo no para todo ¿verdad? en inglés se hace esa diferencia entonces el no sin T es solo para respuestas rápidas si yo quiero utilizar una oración negada tengo que poner no con T not y en cambio si alguien me hace una pregunta de yes or no y yo tengo confianza y le puedo responder solo sí o solo no no le voy a responder not le voy a responder solo N O no ok so that that will be the the reason esa sería la razón ok ok great then we have this the number three I don't like then we have very much what do you think siguiendo la conversación es them yes that's right that's right absolutely correct because y no lo puedo haber dicho mejor William siguiendo la conversación yéndonos al principio la primera persona dice pregunta por las las películas de ciencia ficción ¿verdad? science fiction movies que si le gustan a la otra persona entonces ya sabemos que estamos hablando sobre las películas de ciencia ficción ¿qué son esos? son tercera persona plural porque son las películas estamos hablando de ellas no estamos hablando con ellas ¿verdad? sino de ellas y son plurales entonces por eso utilizamos them ¿verdad? I don't like them very much no me gustan mucho demasiado ok then we have this this is a question entonces sabemos que las preguntas nunca inician con sujeto y algo más tendría que ir aquí well what do you think that will be ¿qué creen que sería eso? ¿qué creen que sería eso? do 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 porque Jake y Lisa son absolutely correct porque yo a Jake y a Lisa los puedo intercambiar por ellos ¿verdad? y la oración seguiría siendo la misma ¿a ellos les gustan las ay las soap operas no son óperas con sopa sino que son como un tipo de show que se suele dar como de teatro como como cómico algo así es según recuerdo recuerdo que para el curso pasado lo busqué porque no sabía que era y no no son óperas de sopa son como teatro cómico entonces do Jake y Lisa like soap operas ¿verdad? and remember they're rising intonation because this is a yes or no question do Jake y Lisa like soap operas o podría decir do they like soap operas ¿verdad? luego otra aclaración en el lenguaje un poco cotidiano informal y en confianza o tal vez de amigos para el simple present más que todo con el you se suele omitir el do entonces por ejemplo en la primera pregunta que dice do you like science fiction movies te gustan las películas de ciencia ficción a veces como les digo en este tipo de contextos informales se omite el do y solo se pregunta you like science fiction movies eso gramaticalmente está incorrecto pero puede ser adecuado como digo en ciertos contextos lo pueden decir para hacer la oración más rápida solo you like science fiction movies se lo pueden encontrar ahora bien si queremos hablar gramaticalmente correctos pues tenemos que aplicar el do ok ok then we have this jake blank space coma but i don't know about lisa ok primero nos hablan de jake y luego dice pero no sé nada sobre lisa no sé sobre lisa qué creerían que va aquí jake dos dos en realidad sí podría ser porque vaya primero les pregunten por jake lisa entonces en la número cuatro y luego en la número cinco van a responder y responden por jake y luego dicen que no saben sobre lisa no saben si a lisa le gustan los los shows estos o no a jake podrían decir ajá está bien rara en este caso yo probaría con con das me suena más das era lo lógico jake das but i don't know about lisa ok then the first person says why don't you ask her her exacto porque no ajá correcto ese her se traduce como porque no le preguntas lo que pasa es que en español ese le significa bueno sirve tanto para masculino como para femenino en inglés si se hace diferencia her o him verdad y esta es una w h question pero si se fijan es una pregunta negativa why don't you ask her por qué no le preguntas eso se ve un poco más adelante lo van a ver y es un tema bien bonito para hacer preguntas negativas ok what kind of music blank space noriko and ethan like what do you think here do right because noriko and ethan are a plural subject son un sujeto plural great then i would like to to ask to miguel what do you think it will be in the eighth sentence what blank space he play what he plays what do he play okay do he plays remember when when I showed the structure for example let me find them this is the wh question este que poníamos el auxiliar aquí y que decíamos que la forma con la s se le aplicaba el auxiliar no al base form verb entonces en ese caso tus verbos están correctos porque son los mismos verbos pero lo que le cambia es su forma de tercera persona ok porque entonces tendría que ser does exacto what does he play entonces la s se le agrega a do transformándolo en does y no a play porque en este caso es una pregunta para poner plays tendría que ser con un positive statement ok but that was a great example ok muy buen intento good attempt ok hi joe nice to hear to see you here again no sé por qué apagaste la cámara pero bueno saben ok then we have the hello hello hi the chel well in english i think it will be the cello i don't know i don't know how to pronounce it in english chelo es es italiano viene de violon violon que lo que es violín entonces disculpen si no se dice así en inglés pero de verdad que tengo el italiano bien arraigado aquí entonces yo le diría cello de cello y con haciendo una pausa en la l porque es doble de cello i have his new cd let's listen to ok entonces no sé por qué dice eso al principio dice el violín punto tengo este nuevo cd escuchémoslo bueno ah porque está contestando aquí ya ya entonces recordemos que play también sirve para aparte de jugar sirve para decir tocar un instrumento verdad i play the guitar verdad yo toco la guitarra entonces luego le están preguntando que toca él y dice de cello el violín ok tengo este nuevo cd escuchémoslo como dirían eso escuchémoslo let's listen to it i have this new cd let's listen to it si así es como se dice let's listen to it pero en los la mayoría de verbos no le van a poner el to entre el verbo y el object pronoun en este caso se hace porque listen cuando se trata de escuchar música se le agrega un to arbitrariamente a veces no me gusta tanto eso a mí pero bueno entonces cuando vamos a hablar de listen to music agregamos ese to casi que solo cuando es escuchar música luego no siempre se le agrega pero con música sí sí es obligatorio entonces como van a escuchar un cd de música se le agrega ese to let's listen to it and then we have the last one ok after let's listen to andrea bocelli i love blank space he's the best ok maybe i don't know manuel can you give me your opinion sería him creo yes ok se nos adelantó carlos está excelente ok after let's listen to andrea bocelli aquí yo agregaría una coma después de after ok after let's listen to andrea bocelli que por cierto es uno de mis cantantes favoritos italianos i love him no es que ama directamente al cantante sino que le encanta ¿verdad? decíamos que para este caso no quiere decir amar sino encantar ¿verdad? so that's right that's the correct response let's check them vamos a chequearlas a verificarlas dice parcialmente correcto ¿en qué? oh jake esa es rara si esa está rara ok excelente todos lo hicimos excelentemente bien vamos a ver entonces tendría que ser doesn't pero pero ¿cómo traduciría ahí? va lo que le está preguntando es este jake en lisa like soap operas ¿verdad? que si les gustan las los shows esos entonces ¿qué significa do? do significa hacer ejecutar hemos visto que si yo pregunto hey do you play the guitar? yes I play hey do you watch tv? yes I watch entonces cuando nos hacen una pregunta de si no con un verbo específico cualquier verbo podemos responder con el mismo verbo o podemos responder con do porque do significa hacer ejecutar entonces aplica para cualquier verbo sea cual sea el que nos pregunten en este caso like gustar podemos responder con do que quiere decir que si que lo hace o no que no lo hace ¿verdad? entonces ¿a Jake y a Lisa le gustan esos shows? a Jake si sería la traducción como lo pusimos nosotros y como dice la plataforma a Jake no así como lo interpretamos ahora la traducción literal sería Jake no hace pero no se delisa eso suena raro ¿verdad? por eso muchas veces no tenemos que traducir literalmente sino interpretar ¿verdad? ¿ok? entonces en este caso gramaticalmente ambas opciones están correctas tanto das como doesn't pero bueno la plataforma pone esto como si como si fuera la única respuesta lo cual no debería ser así y a veces la plataforma deja poner más de una respuesta entonces en este caso debería haber sido así pero bueno si hubiera hecho el ejercicio yo se lo hubiera tomado como bueno independientemente hubieran puesto das o doesn't ¿verdad? ¿quedó alguna duda con todo lo que hemos visto? con la práctica? ¿alguien? ¿no? no ok hi mario nice to see you here again hi hi ahorita estamos haciendo un repaso de bueno no repaso sino práctica de los contenidos que hemos visto en la semana ok bien adelantados yo apenas voy por la por la 3 por la 3 ok excelente si no hay problema no hay problema remember this recuerden que les dije que me hicieron como un listado de aquellos en los que están teniendo problemas tanto porque sienten que el tema es muy difícil o porque hay un problema con el contenido de que no se puede ver o no se escucha se escucha muy rápido o porque de plano la plataforma es la que le está dando algún error y se los pone incorrectos entonces por todos esos motivos hagan una lista de los que les está gozando ahorita y los veríamos el lunes verdad y la lista me la mandan bueno la mandan al grupo al grupo no a mí directamente sino al grupo durante estos días verdad antes de lunes de ser posible ok entonces es excelente si ven que rápido se pasa el tiempo ya casi va a ser final de la hora y y aún no hemos pasado al otro así que vamos a ir ya ok este ya lo había arreglado we are going to do some examples more examples unos cuantos ejemplos más ok con la misma dinámica que estábamos viendo creo que el martes era de este verdad si no estoy mal entonces vamos a unir primero un pronombre en este caso es personal luego un verbo y luego el object pronoun y podemos agregarle complementos tanto al inicio al final etcétera verdad entonces ya teníamos uno con I otro con he y otro con you podemos agregar un ejemplo con she también tenemos el verbo saw el verbo help y el verbo show ya ocupados entonces podemos idear otros ejemplos verdad Mario será que se te ocurre alguno por ejemplo con she un ejemplo ajá digamos si recuerdas la dinámica es tomar el sujeto de aquí de la izquierda juntarlo con un verbo de en medio y luego con un object pronoun de aquí ok sería con she con she quiere que lo use preferiblemente si puedes si quieres utilizar otro pues dale los primeros tres ya estaban ocupados she talks so she talks pero usando también estos ejemplos de my please you him y todo eso sí 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 esos son los pronouns por ejemplo me you him her it us and them son los object pronoun hay algunos de los que ya les agregamos el complemento verdad ok she talks she talks cell phone ella le habla ella le habla por teléfono con ellos con ellos con ellos she talks them by cell phone podría ser quiz them teacher she talks quiz them with them with them with 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 them sí también podría ser también podría ser en ese caso ya no es object pronoun sino que es complement y me podrían decir bueno pero sigue siendo la misma palabra no ha cambiado tenemos she talks with them porque ya no es object pronoun them porque en ese caso se utiliza su forma object para no volver a repetir su forma personal entonces algo que nos suele decir es she talks with they porque ya hay dos pronombres personales y lo que se hace es dejar el primero y cambiar el segundo por su forma object pero en ese caso ya sería como complemento no como object pronoun si lo utilizamos si utilizamos el ejemplo de Mario como object pronoun que es el punto de la lección sería she talks them by cell phone ella habla con ellos por teléfono entonces en ese caso el complemento es by cell phone ok por teléfono pero el object pronoun tendría que ir relacionado al verbo ambas oraciones tanto la de William como la de Mario están gramaticalmente correctas pero en la de William ya no funge la perdón ya no ay que lo he idiomas ya no ejerce la función de object pronoun en la de Mario sí pero como digo ambas están gramaticalmente correctas solo que nos estamos enfocando en object pronouns pero muy bien hechos los dos ok great then we have three remaining tenemos it tenemos we y they what do you think también tenemos give take and hope podríamos decir they hope you at home perdón se te cortó la última parte no no porque hope es de esperanza perdón es que no te vi la última parte no es que hope es esperanza sí es esperar pero es más como de esperar que no es wait ajá es que wait es esperar de aguardar de ser paciente y hope es esperar cabal de eso pues de esperanza de un deseo entonces como decías they hope y luego no no aplica la cual estaba diciendo bueno algún otro ejemplo aplicaría si decimos they they here on the bus they perdón they they take eso me decir pero sería take 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 ajá here on the bus they take her on the bus ellos la tomaron en el bus digamos que sí digamos que se encontraron con una amiga y se la llevaron estaría bien tendría sentido solo que her ya estaba ocupado por el ejemplo de i saw her on the bus entonces el punto es ocupar los que no están ahorita funcionando pero sí sería un ejemplo válido entonces por ejemplo hop por la terminología que es de espera no se podría aplicar por ejemplo eat hop them by afternoon eat hope them by afternoon eso los espera en la tarde quieres decir algo así yo les recomendaría que lo usaran con con take o con give porque recuerden que it significa eso en general y es un pronombre como como comodín para utilizarlo con animales con objetos con ideas con cosas abstractas etc si dices it hope it hopes sería como eso espera sí bien gramatical sí gramaticalmente sí luego hallándole el sentido a la oración tal vez le falta un poquito porque es hope como decíamos de de deseo de deseo de esperanza y si tú decías eso los espera por la tarde sería wait wait ok pero podríamos decir en otra we help you each and others we help ah pero ya escuchó ya ya usó help sí sí ya está ocupado help entonces si yo no se los estoy digamos como admitiendo a las primeras y les estoy pidiendo que sigamos es para fomentar eso pues la práctica pero sí varios ejemplos son muy buenos de los que están dando solo hay que verificar que no esté ocupado déjenme hacerlo un poco más grande ahí está podría decir we give you no nosotros damos nosotros te damos ya tiene asma no recuerda que el object pronoun es salir de esta de este sujeto y no puede volver a este sujeto entonces si ustedes toman cualquiera de la izquierda podría quedar con cualquiera de la derecha excepto con el mismo nivel por ejemplo I no podría quedar con me you no podría quedar con you he con him no podría no podría quedar con us con us we give you a present for your birthday si te damos un regalo por tu cumpleaños we give you a present for your birthday bueno tal vez por el tema del espacio pero si correcto si volviera si quedara en el mismo nivel por ejemplo I con me sería reflexive y no ocuparíamos me ocuparíamos myself como ponía la comparación en el chart de pronounce tal vez un ejemplo más nada más si entre todos lo podemos formular mario manuel carlos jose miguel podría ser i sent i sent her an email oh que le enviaste un email correcto ok si si quieren tal vez salgamos un poquito de la diapositiva que estamos viendo y hagamos los ejemplos tal cual vamos ocurriendo en ese caso enviar de de enviar de el email en pasado es sent i sent her an email correcto le envié a quien a ella un correo electrónico that's great es un ejemplo que tiene sentido y tiene coherencia gramatical muy bien creen que hacemos otro o voy a decir y y hub a nombre pero es que hubo de esperar y yo quería decir it hope it hope them after the wait sí de hecho tal vez quedó justo para que ya no nos nos sirva porque si ven no hay tantos disponibles ajá solo está hope en it entonces hay take que al final ya no tiene nada pero entonces a menos que sea con it y take por ejemplo it takes him to work le lleva mucho trabajo mucho esfuerzo le toma mucho trabajo le toma mucho esfuerzo a él podría ser y luego nos queda otro más sencillo they hope it y este queda con sentido solo así ya tiene sentido it makes sense ellos lo esperan el que que suceda algo algo que ellos están esperando que es esperar de desean ellos desean i hope them stay safe si 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 también también manuel muy buen ejemplo i hope them stay safe espero que estén bien espero que estén seguros y en este caso como es it tercera persona singular se le agrega la s entonces tenemos cabal tres verbos con s al final porque tenemos tres personas singulares en tercera persona ok excellent good job luego ay este tal vez ya no nos da tiempo quería que hiciéramos como una plática tal vez no tanto debate porque al principio le había puesto debate y no tal vez no algo tan tan rudo tan fuerte sino una plática sobre nuestros gustos así como hablaba la pues la presentación de la sección de esa semana es about preferences also with music what is the best music cuál es la mejor música entendiéndose como el tipo musical de género and also the best movie la mejor película ok manuel acaba de poner su nombre en chat si empezó manuel pues todos hagámoslo verdad please place your full name in the chat thank you for doing that manuel I really appreciate it y ahorita pues todos pongamos nuestro nombre para tomar la asistencia ok great just let me drink water great they're all Esos son todos, excelente, thank you for doing that Entonces como les decía, esta práctica pues ya no nos va a dar tiempo ni de broma Pero lo vamos a implementar, perdón, de alguna u otra forma para la siguiente semana Entonces la siguiente semana también tiene una cuestión, una característica, ya la estuve viendo yo De que tiene menos contenido It has less content Tiene menos contenido Entonces para no quedarnos pues con demasiado tiempo Aunque suele pasar rápido Pues vamos a implementar bastante práctica, verdad Tal vez vamos a tener, disculpen Tal vez vamos a tener más práctica como la de hoy en la siguiente semana, verdad Más que en las previous Entonces eso es lo que haríamos Y ahorita para finalizar vamos a hacer este ejercicio ¿Ok? El 4.13 Would And then plus to Perdón Verb plus to plus verb ¿Ok? Este patrón Recordemos esto no es una estructura gramatical de tiempo verbal Sino un patrón Para hacer este tipo de statements, ¿verdad? Entonces las instrucciones son Read the following invitations And select the best response ¿Verdad? Vamos a leer las invitaciones Ya nos dice que son invitaciones Entonces podemos ir suponiendo que vamos a utilizar WOULD Y luego vamos a escoger las opciones En este caso es más rápido porque solo es de escoger ¿Ok? So I need your help The first one says I have tickets to the baseball game on Saturday Would you like to go? Tengo entradas para el juego de baseball del sábado ¿Te gustaría ir? ¿Qué pondrían aquí? Yes I am o yes I'd love to Yes I love you Yes I'd love you I'd love to Ok Uno dijo yes I am Otro yes I'd love to Yes I am Joel dice yes I am ¿Por qué? Why? Why do you think that? ¿Por qué crees eso, Joel? Decir Claro que sí O algo así Ok Y los demás ¿Por qué creen que sería I'd love to? Yes I'd love to Porque la pregunta la hace con Walt Sí, ahí respondería Sí, me encantaría Exacto, exacto Lo que sí suele suceder es que Si la pregunta va en un tiempo verbal En este caso es conditional Conditional Pero no lo vemos como conditional Sino como un semi-tiempo verbal ¿Verdad? Los modal verbs Este La respuesta tendría que ir con modal verbs también Entonces en este caso es Yes I would love to Pero va abreviado It has a contraction I'd love to Entonces tiene que haber como una coherencia Una relación entre la pregunta De La formulación de la pregunta Y la respuesta ¿Verdad? Si fuera I am Estamos diciendo yo soy O yo estoy Entonces si nos preguntan Tengo entradas para el sábado ¿Te gustaría ir? Sí, yo soy O yo estoy It doesn't make too much sense Right? Entonces siempre basémonos Como lo decíamos ayer En la estructura ¿Verdad? O en el patrón De la pregunta Para ver la respuesta Then we have the second one Would you like to come over For dinner tomorrow night? And then it says I'd like But I have to work late I'd like to But I have meeting ¿Qué creen? Esta está un poco más confusa ¿Verdad? I'd like But I have to work late Ok, la primera Ok Do you agree? The rest of you Están De acuerdo La primera La segunda I'd like to But I have meeting Ok, Mario es el único guerrero En solitario Que dice La segunda ¿Qué creen? Está difícil Está difícil La primera La primera Descartamos dos Hacemos una llamada Ok La mayoría dice la primera Ok Ok Vaya La mayoría manda Déjenme decir Que no Yo Yo trato de no irme Donde dice la mayoría En este caso Para ser sinceros Ya sabemos Cómo es la plataforma Puede que En verdad Este bueno Y nos lo ponga malo Y ni modo Pero yo pondría la segunda Y déjenme explicarles ¿Por qué? Si ustedes dicen I'd like Están diciendo Me gustaría Ok En español Eso contestamos ¿Verdad? ¿Te gustaría ir a cenar Conmigo mañana? Sí me gustaría Tiene todo el sentido Del mundo Y ahí muere ¿Verdad? En inglés Si decimos Como respuesta Me gustaría La persona podría pensar ¿Te gustaría qué? A pesar de que están Hablando Del mismo tema Una persona Le está contestando A otra Gramaticalmente No está Respondiendo Del todo Ese I'd like To Ese pequeño To Se refiere A todo esto Miren Entonces Si Si fuera Sin ese To Es como haber dicho Would you like Would you like ¿Qué? ¿Te gustaría qué? ¿Verdad? Ahora Como les digo Puede ser De que la plataforma Nos diga No La respuesta correcta Era la primera Pero esta es Como la explicación De lo que se hace En la práctica Con el día a día Hablando con Norteamericanos Y si Siempre que ustedes puedan En un caso como este Agreguen el To Entonces Bien ahí Mario Ok Then we have The third one Would you like To go To a pop Concert With me This weekend ¿Te gustaría Ir conmigo A un concierto De pop Este fin de semana? Yes I'd really Like to go Yes I'd really Like to go ¿Qué creen? The first Yes Yes I'd really Like to go La primera The first one Yes Absolutely correct Correcto Pero si se fijan Si no sé Si hubieran cerrado Los ojos Un momento Y solo me Escuchan Se hacen el ejercicio Cierren los ojos Ahorita Y yo voy a leer Las dos Sin ver William Bye Yes I'd really Like to go Y la segunda Yes I'd really Like to go ¿Verdad que suenan Casi que iguales? Yes Esa D Lo pronuncié Digamos como se pronuncia normalmente Entonces normalmente no se oye Para que ustedes me la oigan Yo la tengo que forzar un poco más Y decir I'd Pero nadie habla así en la realidad Entonces ahorita como estamos aprendiendo Está bien que yo les haga esa Exageración de la D Pero en la realidad no se la van a hacer En la realidad casi que van a decir lo mismo igual Entonces Horrible Es como con ese El tuyo Que dicen Sí Entonces Mucho cuidado con eso ¿Verdad? Pero sí Si lo leemos Es la primera Then let's finish this weekly Would you like to go A soccer match Next Sunday ¿Te gustaría ir A un partido de fútbol El siguiente fin de semana? Perdón El siguiente sábado Yes I'd love to Thank you Yes I wouldn't love to Thank you El siguiente domingo Perdón Disculpen Disculpen Sunday Absolutely correct Thank you for saying that Gracias por aclarar Por recordármelo Disculpen Entonces ¿Qué creen? ¿La primera o la segunda? ¿Verdad? ¿Verdad? Y las dos están correctas prácticamente Ok Ah, no Porque una dice yes Y se niega Entonces sería la primera Primera ¿Se recuerdan que les decía En ciertos casos Vamos a utilizar Doble negación Y en ciertos casos Vamos a evitarla Y sería Doble afirmación Pero lo que no vamos a Poner por lo general es Afirmación y negación Una celebridad Mike Sí No me encanta Sí No me encantaría Ajá Es decir Sí No me encantaría Entonces no suena bien ¿Verdad? Yes I'd love Y la última Would you like to watch a movie On Friday night? Yes I'd like to But it has I has to work Yes I'd like to But I have to work I'd like to But Perdón ¿La primera o la segunda? La segunda La segunda La segunda Right Because I has No va nunca Has con I He has O She Ambos son Son el mismo verbo Son presente siempre Pero has Es la forma De tercera persona Sí Para He, she or it Y have Para los demás Y el pasado es Had Con de ¿Ok? Yes Ok, great We're going to check them And all of them Are correct So You did it very well Y Te diría Mario Que te sintas orgulloso Porque Vamos que esta era La más difícil I'd like to Pero sí Como les decía Es por ese To Si lo quitamos Es como ¿Te gustaría ¿Qué? ¿Verdad? Esa es una Pequeña Pero importantísima Diferencia Eso pasa cuando No lee Duolingo Sí Sí Hay que hacer Nuestra lección De Duolingo Que Creo que Tengo como Cien días De no Completar Mi lección De Duolingo Y este Abrí como Cien cursos De cien idiomas Increíble Y luego ya No los terminé Entonces Primero Centrémonos En una cosa A la vez ¿Ok? Ok 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 Great So That is going to be Everything for today For our class I don't know If you have any Question ¿Alguna pregunta? De lo que sea Duda, Cuestión Cuestión Domanda Pregunta en diferentes idiomas All clear All clear Excellent Great So If you want We can finish our class For today Remember Again De hacer su lista De las actividades Con las que tienen Algún issue Y mandarlo Lo más pronto posible Para al grupo No a mí Al grupo Para verlas el lunes ¿Ok? Ok Great Ok Have a wonderful night Have a wonderful weekend ¿Ok? Bye bye Thank you Good night Good night